Hola a los iluminados, bienvenidos a un nuevo video de Resident Evil 4, soy Gabriel Furr y como ya vieron en el título de este video les voy a estar mostrando como pasar el escenario de la base militar con Jack Krauser Bueno vamos a iniciar, aquí tenemos el personaje, realmente este escenario también es bastante sencillo como lo fue el castillo Con Krauser parece que el único que me ha costado así realmente mucho trabajo ha sido el pueblo, ya veremos el mundo de agua, pero por ahora vamos con la base militar En esta ocasión recomiendo así matar a los 3 tipos de metralleta, en este escenario solamente aparecen 3 jefes que son los 3 tipos de la metralleta, los 3 JJ Si recomiendo matar a los 3 porque te da bastantes puntos y bueno vamos a hacerlo Bueno, iniciando justo en este punto puede resultar bastante bueno, ya que podemos iniciar un combo bien si este tipo me deja de joder Ok, aquí 1, 2 De hecho es bueno esto porque los enemigos hacen bastante daño, eso sí, pero con Krauser puedes darles flechazos y eso es bastante bueno Ok, maldita sea, son muy buenos estos Ok, joder Bueno Ten cuidado con este tipo de la metralla porque va a ser jodido el maldito Joder, ¿es en serio? Bueno, voy a tener que utilizar una granada de luz Hora de tomar un poco estas cositas Lástimo que aquí no le puedo dar una patada a este porque si no ya lo habría matado, pero bueno Ahora ya lo matamos, como puedes ver con el arco es bastante sencillo, solo vas a requerir 5 o 6 flechas Joder, ¿es en serio? Mucho, mucha plaga por aquí Auxilio Bueno, voy a tener que deshacerme de las plagas, eso sí Ok, al menos las tiré, supongo Bueno, vamos a ver que podemos hacer con las plagas porque son bastante molestos Vale, eso estuvo bien Y ahora podemos llegar por acá Tomar esto Que es una hierba y las hierbas siempre vienen bien por ahora Ok Seguimos teniendo granadas de luz, eso es bueno, vamos a bajar Y vamos a empezar a tomar unos cuantos tiempos que hay por aquí Me parece que hay unos cuantos Ok, aquí hay un maldito enemigo que no deja de joder Déjame en paz, maldito Ok, yo solo quería los tiempos que se me estaba acabando el tiempecito Y ahora sí vamos a tener que matar unos cuantos enemigos que aquí vienen Son una maldita molestia Estaba intentando sacar mi brazo pero lo hice mal, lo hice pésimo, discúlpenme Solo quería hacer eso para deshacerme de los enemigos porque ya había bastantes Y no quería gastarme una flecha nuevamente Porque a veces las flechas pueden ser bastante útiles Ok, aquí el enemigo del tipo de la metralleta ya está justo donde yo estoy Vamos a intentar conseguir esto Mira un spray, eso es bastante bueno Joder El tipo del arco puede ser muy molesto así que tengan cuidado De la ballesta Siempre le llamo del arco, no sé por qué Pero en realidad es una ballesta, ¿no? Vamos a empezar por aquí Y ahora sí tenemos que sí o sí bajar por tiempos Vamos a tener que esperar un poco esto Porque a ver qué diablos con ese tipo de la metralleta No sé de dónde me está disparando Pero sí tengo que tomar estos tiempos Ok Y ahora más tiempo aquí, eso sí Aquí hay un spray también Joder No Me van a dar Auxilio Ok, no sé quién le dio Alguien lo mató y eso fue bueno para mí Ok, aquí hay más enemigos Oh, joder Son bastantes Son bastantitos, ¿eh? Dejen de joder Bueno, me sirvió de algo la patada Maldita plaga Muérete ya Déjame en paz, plaga Joder ¿Es en serio? ¿Cómo pueden ser tan buenos? Bueno Joder Qué maldita molestia, ¿eh? Ok, voy a tener que utilizar aunque sea la hierba verde solita Porque ¿Cómo joden? Tengo que deshacerme del tipo de la metralleta Pero que no sé realmente dónde está Aquí viene, aquí viene Eso es importante Vamos a deshacernos de él a puro arco Cuatro Cinco Seis Listo, excelente Ahora necesito tomar más tiempos Eso sí Es importante que lo hagamos Justo ahora No sé dónde hay Creo que abajo Pero Vamos a ver Porque Aquí debería de haber Flechitas Ok Ahora no sé por dónde vengan enemigos Aquí hay uno Vamos a deshacernos de él Joder Qué maldita molestia son ustedes Dejen de molestar Joder Dejen de joder Malditos imbéciles Ok, tiempo Yo necesito más tiempo Más tiempo Más tiempo Que hay por acá, creo Excelente Eso es bueno Joder Auxilio Uff Qué jodido Joder, a ver Vamos con ese Joder Quiero darle el barril Excelente Muy bien Eso estuvo bien Vamos a seguir por acá Segan cuidado con los enemigos Obvio No sé qué hay aquí Ok Alguien lanzó algo Joder No dejan de joder Estos malditos basuras Ok Ahora sí Recomiendo utilizar un spray Porque nos hace falta ¿No? Nos hace falta utilizar el spray Joder Hay bastantes enemigos Eso es bueno Pero Más bien me hace falta tiempo Vamos a ver si podemos hacer algo Porque necesitamos tiempo Eso sí 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 que sí lo necesito ¿Qué habrá aquí? Flechas Ok, hay que subir Necesito más tiempo No va a ser suficiente Con lo que ya tengo aquí Ok Por ahora Antes de tomar eso Voy a bajar por este tiempo De acá extra Y voy a subir Por más tiempo Antes de tomar ese cofre Voy a seguir tomando Unos cuantos tiempos Porque el siguiente De la metralleta Creo que ya apareció Entonces tenemos que Pasar por aquí Pasar por acá Obvio No sé dónde está el tipo De la metralleta Pero Espero que no me mate Más tiempo Y ahora sí Vamos a hacerlo No sé dónde está el tipo De la metralleta Ah, joder Ya lo vi A ver si no me da Uf, excelente Eso estuvo bien Déjame Maldito Pensé que sí me iba a dar Tres Cuatro Cinco Joder No le di Seis Excelente Ahora sí No sé dónde estén todos Pero Vamos a Hacer el tiempo Ahora sí Venga Joder Lo hice mal Ahí Al menos seis Otra vez Y ahora más patadas Bueno Creo que ya Hemos pasado el nivel Prácticamente Ahora sí puedo decir Que ya lo he pasado Porque Juntamos seis mil puntos Y Bueno Nueve mil ya Y el tiempo que queda Ya es muy poco Entonces podemos hacerlo bien Joder Este tipo Maldito Me quitó el combo Muérete Por maldito Ahora vamos por estos Eso fue bueno No sé cómo lo hice Pero bueno Tres Cuatro A ver Voy a intentar que ese De la dinamita Encienda la dinamita Excelente Y ahora sí A matarlo Qué maldito Maldito Tengo que curarme Antes de morir Porque aquí Eso me va a hacer bastante daño Excelente Sí Tenía razón Y ahora Me agarró un tipo ¿Es en serio? Qué maldita basura No dejan de joder Son demasiados A pesar de que Este es el escenario Que menos tiene enemigos Joden bastante Sí joden mucho Ok Otro más Ok Ya deja de joder Por favor Oh joder Cuidado con el tipo De la dinamita Necesito lanzar Una granada de luz Ahora Y hacer esto Joder No No lo hice bien Porque Incluso este quedó vivo No le di en la cara Es en serio Listo Y así amigos Es como conseguimos Hacer los 60 mil puntos En la base militar Bueno Recapitulando la estrategia Por ejemplo En el lugar Desde el que inicié Es empezar de inmediato El combo Haciendo el mayor combo De enemigos seguidos posible Y bueno El que sea En cuanto a nuestra capacidad Obviamente En cuanto a nuestra habilidad Y así matar después Al JJ Al tipo de la metralleta El primero Obviamente Después de haber matado Creo que a 15 o 20 enemigos Aparecerá el segundo Y una vez que llegamos A los 35 o 40 Aparece el tercero Y obviamente También tenemos que matarlos Lo mejor es matar a los 3 Ya que cada uno Te dará 10 mil puntos Matando a los 3 Tendrás 30 mil Y prácticamente En este caso Pues yo Matando a todos Los demás enemigos Pude matar a Bueno Pude conseguir 45 mil puntos Bien pues Eso sería todo por este video Espero les haya gustado Espero les haya servido Espero les haya sido de utilidad Ya sabes De ser así Deja un like Deja tu comentario Suscríbete Y activa las notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de los nuevos videos Que van a seguir llegando Bastantes más Obviamente Obviamente si te gustó Si no te gustó Si lo detestas Si te dio asco Puedes dejar tu opinión En la parte de los comentarios Siempre es bienvenida Por último Me gustaría recomendarte Que me sigas En mis redes sociales Como lo son Facebook y Twitter Que en este momento Están apareciendo en pantalla En Facebook Estoy subiendo Las fotos de los juegos Que voy jugando Las que más me gusten Y además estoy realizando directos Por si gustas pasar a apoyar Yo te recibiré con mucho gusto En cambio En Twitter en general Estoy subiendo todas las fotos De los juegos Que voy jugando En general Si tomo alguna foto Se subirá a Twitter Si o si Y además estoy actualizando Cada que suba un nuevo video A YouTube Por si te interesa más Esa plataforma Ahí está la opción Muchas gracias Por haber visto este video Y muchas gracias Por haber llegado hasta aquí Obviamente Nos vemos en un próximo video Y hasta la próxima Los iluminados